La Secretaría de Seguridad Pública Municipal entregó reconocimientos a 21 elementos de su corporación quienes de manera oportuna han frustrado asaltos a instituciones bancarias e incluso han intervenido en el aseguramiento de bandas electivas además por su participación en los operativos bajo los cuales se antepone la tranquilidad en la ciudadanía protegiendo a las personas y sus bienes. Estos asuntos que han traído desde digamos consecuencias en la sociedad cuando hay este tipo de delitos de alto impacto no es casualidad que una policía municipal como la de Oaxaca de Juárez esté teniendo estos resultados con asuntos relevantes no es casualidad, es una policía que desde que nosotros llegamos nos damos cuenta que está muy bien conformada que está preparada, que está certificada, que está tomando sus cursos de capacitación y que cada vez se está profesionalizando más, estamos sacando cada vez asuntos más complejos con el nuevo sistema de justicia muchas veces es difícil hacerlas puestas a disposición apenas unas horas se detuvo a otro trío de personas en un taxi uno de ellos igual que en los asuntos que han ustedes sacado con muy buen aprovechamiento y con muy buena oportunidad son gente que viene de fuera En el segundo asunto, en el segundo asunto, en el segundo asunto, de igual manera una gente de Chiapas con antecedentes penales muy graves y otra de Veracruz el asunto de ayer, gente del Istmo también, otro de los integrantes de estas banditas entonces quiere decir que la policía municipal cada vez debe de estar más alerta más preparada, más ágil para poder dar estos resultados De acuerdo al Comisionado de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, Jorge Guillén Alcalá de enero a la fecha, han logrado la detención de al menos 10 presuntos delincuentes Bueno, yo te podría decir que en el transcurso de estos seis meses tenemos detenidos por lo menos unas 10 personas de diferentes eventos en algunos de los casos que sí se han perpetrado los robos si ya hay imágenes o ya tenemos datos que le sirven a la Fiscalía para poder detenerlos posteriormente como es el caso del taxi estas personas ya habían robado en seis establecimientos comerciales quizá en nueve y ayer ya están detenidos porque están plenamente identificados por nuestra gente Asimismo, mencionó que gracias a la entrega de cada uno ha sido posible tener mejores resultados como la detención de presuntos responsables de robo en contra de instituciones bancarias y sus derechohabientes De la misma manera, la aplicación de los operativos para la detención de presuntos delincuentes en contra de negocios públicos y privados así como en contra de la ciudadanía además de la colaboración con la Policía Estatal y C4 para la desintegración y detención de grupos delictivos provenientes de otros estados como Veracruz y Chiapas Son 21 reconocimientos a dos asuntos relevantes un bancazo que recordamos tristemente porque perdió la vida una persona allá por periférico el otro que fue ahí muy cerquita del cuartel donde también asaltaron a una persona ahí por los rumbos del centro, en García Vigil son asuntos de alto impacto que aún cuando Policía Municipal de Oaxaca en sus funciones está la de disuasión ya le corresponde a las fiscalías de robo a banco y este tipo de asuntos sin embargo nosotros en flagrancia y con muy buena coordinación que hay con el Estado quiero dejar esto de manifiesto hay una excelente coordinación con el C4 y con la Policía Estatal por medio del cual se están dando este tipo de resultados el día de ayer hace unas horas detuvimos a unas personas que llevaban más de seis atracos en estas tiendas donde venden cervezas donde venden artículos como tiendas de conveniencia pequeñas de marcas muy conocidas estos sujetos pues ya habían entrado son de seis a nueve en los que los tenemos relacionados estaban operando en un taxi de algún sitio allá por Atzompa y ya están plenamente identificados por las víctimas En el acto realizado en el Salón de Expresidentes del Palacio Municipal Jorge Alberto Guillén Alcalá mencionó que con este significativo homenaje se reconoce a los cuerpos policíacos que han arriesgado su vida al tiempo de dignificar y resaltar el trabajo que realizan para procurar la paz en la ciudad Con imágenes de Pablo Cruz Informo para MVM Televisión Deimo Sánchez